¿Quién es esta? 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 Allí donde se convivió tu madre Allí donde tu madre te dio a luz Allí donde tu madre te dio a luz Que necesitará, que sube en el desierto Que necesitará, que sube en el desierto Apoyará en su amado, en su amado Apoyará en su amado Llévame como un sello en tu corazón Como un tatuaje en tu brazo Porque es fuerte el amor como la muerte Y las aguas no lo pueden apagar Ni los ríos lo pueden anegar Que si tuvieras los bienes de tu casa Por el amor, no lo encontrarías en el desierto Que necesitará, que sube en el desierto Que necesitará, que sube en el desierto Apoyará en su amado, en su amado Apoyará en su amado De bajo, debajo, debajo, debajo De desperté Allí donde se convivió tu madre Allí donde tu madre te dio a luz Allí donde tu madre te dio a luz Que necesitará, que sube en el desierto Apoyará en su amado, en su amado Apoyará en su amado Ponme como un sello en tu corazón Llévame como un tatuaje en tu brazo Porque es fuerte el amor como la muerte Y las aguas no lo pueden apagar Ni los ríos lo pueden anegar Que si tuvieras los bienes con el amor Solo encontrarías en el desierto Que necesitará, que sube en el desierto Y necesitará, que sube en el desierto Apoyará en su amado, en su amado Apoyará en su amado Apoyará en su amado